Sean bienvenidos aficionados de Hexatlón México, como es costumbre aquí te traemos una nueva noticia, no olvides comentar, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de las últimas noticias. La trampa descarada que confirmaría que los rojos y son ayudados por la producción, siguen los rumores del favoritismo de la producción en Hexatlón hacia el equipo rojo. La primera temporada de Hexatlón tuvo un éxito rotundo, claro que hubo algunos rumores y peleas dentro de las pistas, pero el centro de atención era la competencia deportiva, ahora de lo único que se habla es del supuesto fraude en el que se ha convertido. Desde la quinta temporada de Hexatlón México ya existen los rumores de que la producción estaba protegiendo a sus atletas favoritos para que llegaran a la final y estuvieran a salvo de las eliminaciones, y aunque todos pensaríamos que el All Star era su oportunidad para redimirse, eso no fue así. La producción fue arrastrando todos esos problemas de favoritismo hasta esta edición de Hexatlón All Star, y en esta ocasión fue tan evidente la trampa del equipo rojo que de inmediato los fanáticos lo notaron. Todo esto pasó en el capítulo 18 de Hexatlón All Star, cuando Aristeo Cazares y la bestia se enfrentaron en un circuito, pero la trampa estaba justo al final, en la prueba de lanzamiento. Resulta que el integrante del equipo rojo tiene una clara ventaja ante la bestia, pues su marca de distancia estaba mucho más adelante que la de su contrincante. Esto por supuesto ayuda no solo con la puntería, también con la fuerza con la que llegarían los boomerangs hasta su objetivo. Existen algunas teorías de lo que pudo haber pasado, desde que se planeaba un duelo mixto hasta que la producción olvidó cambiar la posición en un duelo de mujeres que vimos anteriormente, pero entonces ¿por qué se cambiaron el de la bestia y no el de Aristeo? La imagen es muy clara, a propósito no, el equipo rojo una vez más fue beneficiado por la producción de Hexatlón All Star, y se llevó el punto de esa carrera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!